El resultado de toda nuestra lucha, de la lucha que en estos momentos se sigue realizando a nivel nacional, con marchas, movilizaciones y acciones diversas implementadas hoy día mismo en todo el país. El resultado, colegas, es un avance, que lo veremos que se tangibilice cuando el Poder Ejecutivo cumpla lo que se ha comprometido en la reunión que ha mencionado nuestro presidente. Sin embargo, colegas, hay que recordar que tenemos un largo camino para alcanzar nuestra homologación. Nosotros no ponemos de pie abajo nuestra aspiración principal. Alcanzaremos la homologación ya conforme ocurrió en el periodo 2005-2009. En aquella oportunidad transcurrieron cuatro años, colegas, cuatro años, inicialmente con una asignación del 0.5%, no 1%, no 5%, 0.5%. Año tras año, mes tras mes, buscando que el Congreso y el Poder Ejecutivo se sensibilice, no con los docentes, sino con la sociedad, porque requerimos docentes calificados, docentes bien pagados, docentes que se actualicen permanentemente y que nuestros docentes no estén buscando otros trabajos en universidades particulares para mantener sus hogares, conservando o de repente haciendo esfuerzos por humanos para atender sus clases con los pocos recursos que tenemos. Estos temas han sido planteados, colegas, en repetidas oportunidades ante la Presidenta de la República, el Ministro de Economía, la Ministra de Educación, etc., etc. Y se han logrado este avance. Quiero recordar, colegas, que a la fecha no hay ningún acta, no existe acta. Quien quiera buscar con lupa, con lo que quiera, que lo encuentre, no va a encontrar nada porque no existe. La dirigencia del presidente de la FENDUP no comprometió su firma, no comprometió nuestro gremio. Y lo que demandó fue que cualquier oferta sea transparentada ante el Poder Legislativo, que cualquier propuesta sea formalizada y sea aprobada en un dictamen por la Comisión de Presupuestos. Eso es lo que corresponde. Y para tener el respaldo, bueno, o un consenso, previamente nuestro presidente llamó a los secretarios generales de todas nuestras bases. Indiscutiblemente hay puntos de vista, había prácticamente una posición unánime y ese es el resultado. Nuestros secretarios generales conocen, conocen la propuesta. Indiscutiblemente hoy día se han dado más luces. No solamente se hablaba en aquel momento, no solamente se habló del tema de los montos que se han dicho 800, 650, 550. La atención que se hizo cuestión de Estado en esta oportunidad tenía que atenderse necesariamente a los docentes contratados. Si no se planteaba eso, no había acuerdo. Y se aceptó finalmente con montos importantes para los profesores contratados. Se hizo cuestión de Estado con el tema de los jefes de práctica y se nos dijo, no hay marco legal para pagarles. Bueno, entonces, ¿cuál es la salida? Generemos el marco legal. El compromiso de sacar un decreto supremo el siguiente año que formalice a los jefes de práctica y los pongan en planillas formalmente y podamos ser beneficiarios de las bonificaciones, los incrementos y todo ello. Y además, cuando hablamos del bono, que tenía que llegar de todas maneras a su sector totalmente postergado. O sea, no es pues ir ahí a sentarse. Y este es un camino largo, colegas. Les contaríamos lo que ha pasado día tras día, hora tras hora. Un camino difícil. Y al momento de tomar la decisión, se tomó una decisión consensuada con quienes tienen la representación de los gremios. Esa es base. ¿Por qué, colegas? Porque como ha explicado nuestro presidente, el doctor Víctor Roda Aguilar, los brazos en el Congreso se vencían. El ministro de Economía y Finanzas tenía que presentar sus últimos documentos al Congreso ayer, ayer, colegas. Ayer. No había más plazo. Por los tomas, donde queda sin nada. ¿Nosotros qué dijimos? Los tomamos, pero no solo eso. No solo eso. Queremos esto más. Queremos el bono, queremos los contratados, queremos los jefes de práctica, que son parte de nuestra demanda, que son parte de nuestro pliego, que son sectores que han sido postergados durante largos años. Y no renunciamos a nuestra homologación. Seguiremos nuevamente con el Congreso, con el Poder Judicial, con el Tribunal Constitucional, para lograr, como antes, nuestra justa y legal homologación. Porque lo único que pedimos es el cumplimiento de la ley, colegas. Y eso, eso es lo que nos quieren reconocer en el Poder Ejecutivo. Colegas, yo no quiero cansarlos. Se ha explicado el tema de la CTS, hay un camino por recorrer. Se ha explicado el tema, el tema de los grados, que ya está encaminado. Colegas, hay temas de los ascensos, las promociones. Ese es un tema que tenemos que pelear, colegas, en cada una de nuestras universidades. Ese es el tema de todos nuestros sindicatos, para lograr que las plazas aparezcan en el AIR. Porque en la ley de presupuestos, colegas, se está autorizando los ascensos, las promociones. Con cargo, colegas, con cargo, ¿a qué? A que estén en el AIR. ¿De quién depende eso? De nuestras autoridades, de nuestros rectores. Si no están esas plazas ahí, nosotros diremos, queremos que los asciendan. No están las plazas, no existe, fíjale a tu rector. Colegas, tenemos que demandar a las autoridades que cumplan con ello. Buena parte de nuestra demanda, colegas, está siendo encaminada. No ha sido atendida y esperaremos, finalmente, como transparente el Poder Ejecutivo, esta propuesta a la que se ha ligado casi coordinada. Gracias, colegas. Gracias.